El día de hoy hablaremos sobre Asipenser sinensis, mejor conocido con su nombre común como el esturión chino. Esta es una especie de pez asipenseriforme de la familia Asipenseridae, está en peligro crítico de extinción. Históricamente se encuentra en China, Japón y la península coreana, pero ha sido extirpado de la mayoría de las regiones debido a la pérdida de hábitat y a la sobrepesca. El esturión chino está estrictamente protegido por el gobierno chino, llamado Tesoro Nacional, al igual que su contraparte mamífero, el panda gigante. China tiene varios programas de conservación, incluyendo reservas específicamente dirigidas a esta especie y repoblación mediante la liberación de peces juveniles en el río Yangtze. Los esturiones son de gran interés académico para la taxonomía y biología debido a que los primeros fósiles datan del periodo cretácico. Se espera que con todos estos esfuerzos de China de poder llegar a un programa de repoblación, pronto esta especie salga de peligro crítico.